Salve a la pese, ven por acá bajo las cámaras de mi compa Gerardo Chávez Promotion A llevar esto de los temas inéditos Y dice más o menos así Márquenle con fan Por aquí, si me vuelvo a enamorar Juego a la ruleta rosa sin saber qué pasará En tu mirada Dicen miles de palabras Si se nota que me quieres no me vengas a decir Si la sonrisa te velata Mucho respeto Lo que quiero para nuestra relación Solo te pido que no juegues con mi amor Aunque he cumplido esta vez exageró Mis sentimientos te los daré Y en ese momento un beso te robaré No te confundas Que yo no soy el tontaquel Si no soy el tontaquel chiquitito Somos el rey chiquitito Mis pensos son de edición ilimitar Hay muchos sueños Mis sentimientos te los daré Mis sentimientos te los daré Y en ese momento un beso te robaré No te confundas Que yo no soy el tontaquel Que yo no soy el tontaquel Y en ese momento un beso te robaré